Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ahora en la línea saluda Sandra Gómez, corresponsal de Coahuila, y ella nos tiene las reacciones de los padres del bebé a quien por error, pues le cortaron los genitales y cuya historia platiqué hace unos momentos en este mismo noticiero y también platiqué con el Secretario de Salud del Estado. Te saludo Sandra, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Yuri? Muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto. Sí, efectivamente, Yuri, pues prácticamente practicantes de medicina que prestaban sus servicios en el hospital del INSS, número uno en Saltillo, Coahuila, pues le cortaron los genitales a un recién nacido por error, pensando que era el cordón umbilical. Y bueno, según el padre de este pequeñito, mencionó que en el quirófano, especialistas, estamos hablando del ginecólogo y del pediatra, obviamente. Y bueno, los estudiantes de medicina, pues son los responsables de este procedimiento quirúrgico y lo que se tienen informes es que al bebé, de nombre Mauricio, le cortaron tres veces en sus partes, por lo que ya el papá, Diego Rangel Izaguirre, pues ya interpuso la denuncia ante la Comisión Nacional de Albitraje Médico. Si te parece, vamos a escuchar al señor Diego Rangel Izaguirre, quien es el padre de este pequeñito. Entonces le cortaron por accidente el cordón umbilical y se llevaron su cuenecito. Entonces, cuando hablo con el cirujano del seguro, me dice que tiene una profundidad, la cortada, de casi un centímetro. Entonces, él me dice que lo va nada más a suturar. Cuando acaba la operación, la cirugía, el cirujano del seguro, me sale con que fueron otras dos más. Y, evidentemente, quiero mencionar que tenemos entrevista con la madre del recién nacido, quien mencionó que, pues, no acredito a lo sucedido. Y, bueno, ella misma refiere que los directivos del INSS, pues, le llamó la atención en frente de ella a estos practicantes por lo del daño que hicieron. Y, bueno, obviamente, pues, ella espera que se haga justicia y que, sobre todo, haya alguien que responda ante este caso lamentable. Vamos a escuchar a Zulem Contreras, madre del pequeñito. Y le mandaron a hablar a las asistentes, a las que hicieron esto. Y les llamó la atención en frente de mí. Yo estaba ahí acostada y les dijo que les pudieron haber cortado un beso. Bien, yo ahorita, mente, quiero mencionar que hace unos cuantos minutos el Seguro Social, pues, se emitió por medio de las redes sociales, específicamente por el Twitter, que mencionó que no eran practicantes estos muchachos, sino ya son residentes del Seguro Social, quienes estuvieron, obviamente, en el quirófano, prestando el servicio a este pequeñito, y que, según el dato, es que se le realizó una incisión en el prepucio. Esa es la versión del Seguro Social hasta estos momentos, Yuri. Oye, y dime una cosa, Sandra. Digamos, entonces, el panorama en la parte médica es menos catastrófico de lo que podríamos imaginar. Pues, según los especialistas, mencionan que el pequeñito se encuentra bien de salud y que, obviamente, al menos las cortaduras que le realizaron, pues, no ameritan o no son de gravedad. Eso sí hay que indicar por parte del Seguro Social, pero también la otra parte está el de los padres de familia de este pequeñito, quienes no están conformes ante el procedimiento quirúrgico que se le realizó a su bebé. Obviamente, ellos interpusieron una denuncia ante las autoridades correspondientes y solo esperan que en las próximas horas, obviamente, haya alguien por parte del INSS que dé, de alguna forma, la cara con estos señores, porque al menos dicen ellos que no les esclarecen o al menos no les explican del todo qué fue lo que le realizaron el pequeño. Pero lo que sí es bien cierto es que, al menos, las torturas que cuenta el bebé, pues, no son apropiadas según los padres, según los inconformes, Yuri. Le agradezco mucho, Sandra. Por supuesto, estaremos muy, muy al pendiente de lo que ocurra con esta nueva, imperdonable negligencia médica allá en el norte de la República. Gracias, Sandra. Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas tardes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias por ver el video!